Los docentes y estudiantes de la Escuela Sabana Angosta realizaron una vigilia, exigiendo la nueva edificación del Centro Educativo sea entregada, ya que en la actualidad, para poder ofrecer docencia, los profesores junto a sus alumnos deben enfrentar grandes precariedades. En este momento nos une la situación de las nuevas instalaciones de la Escuela de Sabana Angosta. Pese a que hemos sido favorecidos con esta majestuosa Escuela, el Ministerio de Educación y el Gobierno nos tienen pastando en la estrechez, en los terrenos que por cualquier lluvia ligera se inunda el espacio. A una cocina próxima a la letrina y el cubículo del nivel inicial, pastando a una dirección con poca iluminación y compartida por ser personajes en trabajo continuo. A una vera que no ofrece protección para los curiosos de la calle. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.